¡Tabasco! El nombre que hoy representa al gobierno ejecutivo de Tabasco, nada más y nada menos la tierra de nuestro presidente López Obrador, el gobernador Carlos Merino. Los amigos lo conocemos como el Campi Merino. El Campi Merino tiene un largo testimonio de trabajo, de recorrer la tierra, de convencer, de trabajar de la mano del presidente. Créanme que si alguien tiene historias, testimonios, anécdotas con el presidente López Obrador, que alguien tiene impresos el nombre, la convicción, los valores de gobernar bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar, es el gobernador Carlos Merino. Les pido una buena suerte para el Campi Merino, 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 Merino. Amigas, amigos, como en Palarró, me ha mucho gusto estar hoy aquí acompañando a nuestra queridísima Mara de Santa, nuestra virtualidad casi con el amor, no nos cuesta el tiempo. Para que escuchen y dengan un poquito de audio en este micrófono, se ve, se siente, Tabasco está presente. ¡Te siente, Tabasco está presente! ¡Te siente, Tabasco está presente! ¡Aquí en esta tierra que precisamente ha recibido a tantos y tantos y tantos paisanos nuestros de Tabasco que aquí viven, que aquí han sido recibidos, que aquí han recibido oportunidades de empleo y de una vida digna. Me da mucho gusto saludar a todos los paisanos de Tabasco, a los paisanos de Quintana Roo y a los paisanos de toda la República que esta tierra autónica de Quintana Roo ha abierto sus puertas y su corazón para recibirnos a todos. Entonces, seguro que aquí hay gente de prácticamente todo el país. Aquí está Luis Fernando que viene desde Coomila. Y quiero platicarles que hace casi 20 años veníamos aquí a Quintana Roo acompañando a ya saben qué y se veía como un sueño. Me da mucho gusto y mucha emoción estar hoy aquí porque ese sueño que vimos hace casi 20 años hoy ya es una realidad y es una realidad gracias a ustedes que van a llevar a Mara a gobernar Quintana Roo. La primera mujer que va a llevar a Quintana Roo y una gran mujer. Con ella tenemos a la mejor candidata que podemos tener. Y yo les quiero dar las gracias a los compañeros del Partido del Trabajo, a los compañeros del Partido Verde, a los compañeros de España por México Y por supuesto a mis hermanas y compañeros de Morena. Morena, 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 Morena. ¡Gracias! Y estoy seguro que aquí vamos a seguir estando, acompañando a Mara, acompañándonos a todos ustedes, porque vamos a tener una jornada muy importante, que todo el mundo acuda a cumplir su compromiso ciudadano para que la Cuarta Transformación sea un éxito, llegue a Quintana Roo y lo siga haciendo, lo haga crecer y lo haga un mejor Quintana Roo. Mejore en todos los aspectos, vamos todos a Mara les amo. Muchísimas gracias.